Oigan, creo que esta tipa acaba de decirle a sinopsis de un anime que vi hace tiempo. A ver si logran adivinar cuál era. Algo anda malo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Quiero morirme. ¡Qué pedo, qué pedo! Nada importante, Najimi. Solamente una pelea de enop. ¡Conchita madre es cierto! ¡Se pelearon! ¡Por favor, Najimi, haz algo! Ah, efectivamente. Los que pelean se aman. Y bueno, mis panas, eso ha sido todo. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse, porque eso me ayudaría muchísimo. ¡Ah, sí! También le mando un saludo a mis tres nuevos miembros. CrayLux, Lucas y Abob Bus. Muchas gracias, mis sevencitos. Ahora sí que sí, eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente y ¡Adiós!